El gran mama en combinación, los pericos, you know Watch a man Para que creas problemas cuando puedes creer un mundo feliz Siguirá, siguirá Dame tu mano y cierra los ojos Y vamos a soñar que el mundo vive en paz Sueña en un mundo donde somos hermanos No existen las fronteras ni la falta de verdad Imagina un mundo así, amor Imagina la capacidad de dar No habrá guerras por dinero, solo viviría en todos La felicidad Dame un abrazo y siente mi vida Creamos en nosotros y dejemos la mentira Quizás un día nuestros sueños de paz Se oponga a la avaricia, al poder y al envidia Imagina un mundo así, amor Imagina la capacidad de dar No habrá guerras por dinero, solo vivirían todos La felicidad Si tú vivieras junto a mí Este sueño viviría y se convertiría en cierto Cambiando la forma de ver Y la manera que llevamos nuestras vidas Sin mentiras, todos juntos y seguir hasta el final ¡Yukai! 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 Viviría en todo la felicidad Vive la felicidad Ya no es hora de llorar Vive la felicidad Ya no es hora de llorar ¡Yukai! Ya no es hora de llorar Gracias por ver el video